Mamá, ven a sentarte aquí, después prepararás la cena En esta noche no saldré, hay tiempo, ven y conversemos Mamá, ven a sentarte aquí, que quiero acariciar tu pelo Tomarte entre mis brazos hoy, decirte que te quiero No, no quisiera pensar que me puedas faltar Que me dejes sin nido Hoy yo te pido perdón, porque no fui mejor Como hubieras querido A veces te escuché llorar Y no te pregunté el motivo No sé si estoy a tiempo aún Quisiera ser tu amigo No, no quisiera pensar que me puedas faltar Que me dejes sin nido Hoy yo te pido perdón, porque no fui mejor Como hubieras querido Mamá, te quiero tanto, sabes tú Desde tu vientre a la tardidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!